Con este fondo así de fiesta, no sé si tan de fiesta porque la cara de destruido de Lucas Morgatti dice todo, ha jugado una gran final en París Quinta, la ha ganado a todo nada, costó, el rival que fue Leandro Zuncez le hizo brava Bueno, ahí está, decinos vos, ¿cómo se vivió? Fue difícil, un metedor nato, muy buen corredor, corría muy bien la cancha, la verdad que fue durísimo pero bueno, por suerte lo pudimos sacar, la fuerza de garra y el corazón Pero no te cansaste nunca, tiraste, tiraste, nunca te metiste en el planteo de él, ¿fuiste a seguir pegándole? Sí, porque sabía que me iba a cansar más yo, siempre me empezaba a meter, siempre me pasa eso entonces dije, bueno, empecé a meter la bola y bueno, lo pude sacar así Vos saqué un juego como el de Lea a veces cuesta porque en ese formato tal vez es más efectivo contra alguien que pega entonces vos empezabas a cometer más errores, sin embargo vos el de errores estuviste muy básico, muy bajo la verdad que poco error, ¿a qué se le vio? ¿Estabas concentrado, estabas metido? Estaba metido, sí, ya venía enfocado desde que llegué, a jugarle así, a jugarle a pegarle, a puntos cortos porque hacía calor y en el largo iba a perder, porque ya si hacía un punto largo ya el segundo no podía más entonces tenía que acortar los puntos como sea Bueno y salió, salió, y encima lo dijiste hace un rato, el día era insufrible No, insuportable Viento, calor, después lluvia, un combo de todo Pero bueno, eso dijo que Lucas es campeón, así que bueno, felicitaciones Muchas gracias ¿Y a quién se lo dedicamos, Lucas? Se lo dedico a Ari, a mi compañero de entrenamiento Bien Siempre está ahí apoyando Bien, para él entonces, felicitaciones y que sigan las victorias, vamos Gracias Suerte ¡Vamos! ¡Vamos!